Buenas tardes tengan todos ustedes queridos televidentes que nos acompañan en una emisión más de este su programa Arte, Cultura y Evangelización donde llevamos hasta sus hogares una muestra de la riqueza histórico-artística-cultural de nuestra Arquidiócesis de Durango cuatro veces centenario. El día de hoy nos encontramos ya en vísperas de terminar este mes de septiembre que tradicionalmente la iglesia dedica al estudio de la Biblia esto en honor a San Jerónimo uno de los doctores de la iglesia que se encargó de traducir los textos en hebreo y en arameo al latín y así tener la primera edición de la Biblia Vulgata y por ello en honor a este santo queremos hoy ofrecer a ustedes una muestra acerca de en qué consiste la pastoral bíblica aquí en nuestra Arquidiócesis. Para ello contamos con la presencia del encargado de dicha pastoral el presbítero doctor Pedro Astor Gallagher. Padre Pedro gracias por acompañarnos aquí en esta emisión más de este programa. Podrías comentarnos a grandes rasgos en qué consiste la pastoral bíblica la cual tú diriges. Saludo a los televidentes agradeciendo la invitación a este programa y comentando que la pastoral bíblica en realidad ha tenido siempre ciertas dificultades para ser definida aunque podemos decir que todo lo que hace la iglesia necesita de la biblia entonces a grandes rasgos se dice que la pastoral de la biblia es toda la pastoral de la iglesia sin embargo dentro de un organigrama que ha organizado el episcopado mexicano para que la pastoral sea diversificada y al mismo tiempo conectada apoyada a la biblia la coloca en la comisión llamada profética esto significa que formamos parte de otros grupos de catequistas de misioneros que colaboran para que la comisión profética que se alarga sobre todo del anuncio de la escucha de la enseñanza de la palabra de dios rinda mayores frutos la comisión profética está compuesta por la dimensión de la animación bíblica de la pastoral que es lo que nosotros promovemos también está por la dimensión de nueva evangelización y catequesis o donde entran todas las catequistas está también la dimensión de misiones que pertenece o a la que pertenecen sobre todo las personas que trabajan como misioneros o vinculadas con ompe o unión de enfermos misioneros en realidad cualquier persona que está realizando alguna misión en especial tenemos también la dimensión de pastoral educativa que se encarga de ofrecer elementos acompañamientos a los diferentes colegios escuelas instituciones educativas de una determinada región y finalmente está también la dimensión de la doctrina de la fe o una dimensión que se encarga de promover la doctrina la tradición el magisterio y que todo esto sea bien enseñado bien comprendido y sobre todo transmitido a todas las otras dimensiones es muy interesante entonces descubrir cómo la dimensión de animación bíblica pues apoya las catequistas apoya la pastoral educativa apoya las misiones apoya a la doctrina de la fe y al mismo tiempo es apoyada por ellas por eso las actividades que hacemos tratamos de hacerlas en conjunto con ellos insisto no obstante para muchos la pastoral bíblica es toda la pastoral de la iglesia debe impregnar todas las comisiones que existen la pastoral o comisiones dedicadas a liturgia lo social y en ese sentido pues podemos decir que no debe de faltar y yo creo que nunca falta aunque no hubiera responsables siempre está presente porque hay mucha gente que promueve la biblia no en sus comunidades sin duda que es como el trasfondo o es el soporte de muchas de nuestras pastorales porque precisamente la iglesia su misión sobre carácter misionero pues tiene un soporte bíblico padre una de las tal vez una de las dificultades pues es que a la mayoría de nuestro de nuestra gente y muchos de nuestros feligreses pues tal vez no les gusta leer y el hecho mismo de la pastoral bíblica a veces les puede parecer algo pesado como la pedagogía han utilizado ustedes para ir poco a poco motivando a la gente a formar parte de estos grupos obviamente nos encontramos en tiempos en los que la lectura ha dejado de ser el método o el ámbito número uno para aprender algo aplicándolo a la biblia obviamente tenemos que recurrir a nuevos instrumentos y mecanismos para darla a conocer es por eso que ya la propuesta de la lectura de la biblia forma parte de un conjunto de otro tipo de propuestas tenemos ya muchas propuestas a nivel digital por ejemplo diariamente compartimos una cápsula donde se hace una reflexión sobre el evangelio del día o sobre la primera lectura del día que se transmite a través de redes sociales tenemos también durante este mes de la biblia algunas cápsulas de datos o información importante para conocer la biblia todas las personas allí no sólo leyendo sino también escuchando o viendo lo que aparece en estas cápsulas dentro de las redes sociales conoce también la biblia otro instrumento que estamos utilizando mucho es sobre todo el material didáctico de resumir libros o hacerlos con dibujos animados promover actividades donde también intervengan los ojos para ver imágenes y no sólo que los ojos vean la biblia de la silla no sólo lejos diría en ese diseño, que es un motivation de la biblia. 5 Es que la biblia. 8 La biblia. 9 La biblia. La biblia. Algunos años. La biblia. Gracias. No mucho. Por ejemplo, en este mes de la Biblia, un ejemplo de algo más didáctico, especialmente para niños, aunque sirve para adultos, es aprender la Biblia jugando. Entonces, en este caso, un material elaborado por los apóstoles de la palabra nos permite entrar al mundo de la Biblia a través de imágenes, preguntas y respuestas. Y de alguna forma, entonces, las personas pueden entender de otra forma la Biblia, no solo con la lectura. Es interesante también cómo una persona que realiza estos ejercicios lo puede hacer de forma autodidacta, simplemente ella sola. Pero también es un instrumento muy rico porque puede ser necesario o necesaria un acompañante que le vaya indicando cómo se responde cada pregunta o dónde puede encontrar la respuesta a la pregunta dentro de la Biblia, de tal manera que ambos instrumentos pueden conjugarse. Y así seguimos teniendo, en este caso, la letra como esta Biblia y se puede conjugar con un ejercicio de imagen como esta parte. Entonces, ahí es ya algo interesante porque se acompaña de dos maneras y que nosotros ya hemos probado estos ejercicios, no solo de parte de animación bíblica, sino también de parte de las catequistas y han resultado fructíferos. Parece ser que sí hay una aceptación, una disposición para un mayor aprendizaje, ¿verdad? Que es lo que estamos intentando, cómo hacer pasar de la letra exactamente a los dibujos, por ejemplo. Muy bien y sin duda, padre, eso que dices, a veces no nada más pues con las cápsulas se transmiten dibujos. También estas cápsulas que promueve la pastoral bíblica nos ayudan a conocer obras de arte, porque gran parte del arte occidental pues tiene como referencia la Sagrada Escritura y a lo mejor ustedes, queridos televidentes, han visto en las cápsulas de La Semilla de la Palabra o los comentarios bíblicos de cada día, pues representaciones artísticas de pintores, famosos pintores que han pasado a la historia al representar estos pasajes bíblicos. Padre, tal vez una de las inquietudes de nuestros televidentes pues es la correcta interpretación o cómo llevar a cabo un correcto entendimiento de la Sagrada Escritura. Porque, por ejemplo, vemos cómo nuestros hermanos protestantes pues llegan a nuestra casa y a veces tocan y nos recitan un versículo y eso intimida a muchos de nuestros católicos que inmediatamente pues se resisten a dialogar porque dicen yo no tengo el recurso, yo no tengo la memoria que ellos tienen. ¿Qué sugerirías tú para tener una recta interpretación sin caer ni en fanatismos o en alguna otra malinterpretación? La principal característica de la interpretación católica de la Biblia radica en la confianza en la historia de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Significa que las personas con muy poquito conocimiento de la Biblia, pero bien fundamentados en su pertenencia a la Iglesia Católica, han de saberse bien confortados porque creer en el Papa, creer en la Virgen, creer en los santos por enumerar tres elementos de controversia con los hermanos, nos permite a nosotros entender que esta Biblia depende de la palabra del Papa y la palabra del Papa depende de la Biblia, que la devoción a los santos depende también de la manera en la que los santos han vivido la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios alimentó su vida para que llegaran a ser santos y sobre todo arriba de todos los santos la Virgen María, cuya historia se narra también dentro de los evangelios y para un católico representa efectivamente la oportunidad de rendir también devoción, admiración, incluso un rezo como el Santo Rosario, que lo que hace es repetir en los misterios lo que está en los evangelios. Por eso el Rosario de alguna manera es otra Biblia, porque vuelve a contar y a narrar los misterios que se encuentran en los evangelios. Un católico, por eso digo, insisto, aunque no tenga muchos conocimientos de la Biblia, si conserva estos elementos y sabe que dependen de la Biblia y que la Biblia los alimenta, no debe de tener ningún problema para dialogar con los hermanos, o si no tiene tiempo o no está en condiciones de recibirlos, no sentir tampoco una molestia, porque efectivamente no le traen como una novedad estrictamente hablando para la Iglesia Católica. Le podrán traer novedades en la interpretación de algún texto, pero cuando un hermano separado ya insiste demasiado en tratar de romper o eliminar o destruir algunos de los elementos más importantes de la interpretación católica, un católico puede decidir mejor no escucharlos. Son útiles en algunas de sus interpretaciones, pero no lo son cuando su interpretación no toma en cuenta lo que nosotros sí tenemos en cuenta, como insisto, la palabra del Papa, la veneración de los santos y sobre todo el reconocimiento de la Virgen María como Madre de Jesús y Madre de Dios, por enumerar a grandes rasgos tres aspectos. Luego, indudablemente, que si un católico desea aumentar su conocimiento bíblico, podríamos decirle que tiene el deber de hacerlo y la Iglesia el derecho de ofrecerle también ese crecimiento. Nosotros no podemos decir que nos vamos a conformar con poquito porque ya la seguridad no la da la misma Iglesia Católica, ¿no? No, no se trata de eso de ninguna manera. Se trata de que yo, intuyendo que debo de conocer más la Biblia, me preocupe por leerla, me preocupe por buscar quién pueda explicarme la de mejor manera dentro de la Iglesia. Procuro poner atención durante la celebración de la misa, a ver qué palabras está leyendo, qué lectura de qué libro, a ver cuál Evangelio, qué es lo que explica el sacerdote en la homilía. ¿Me puedo escuchar alguna reflexión del Papa Francisco? ¿Qué es lo que ha comentado? Es decir, si hay un interés realmente por avanzar y crecer en el conocimiento bíblico, hay que poner también de nuestra parte. Gracias a Dios en nuestra arquidiócesis, como hemos enumerado anteriormente, hay mucha riqueza, hay bastantes cursos, muchas parroquias tienen cursos de Biblia, en muchas parroquias siempre hay Eucaristía y se lee la Sagrada Escritura, se comenta también en la homilía. Es decir, no somos una diócesis que no tiene en cuenta para nada un crecimiento bíblico. Lo estamos intentando y ojalá podamos comprometer a más personas, porque la tarea de la dimensión de animación bíblica es contar con más animadores, que haya equipos de animadores en cada una de las parroquias. Hacemos el esfuerzo, yo trato de establecer como responsable los contactos necesarios y siempre les digo a las personas si desean colaborar, si desean unirse, si desean trabajar, vamos a hacerlo, vamos a crecer nosotros y vamos a hacer crecer a los demás en el conocimiento bíblico, en el entendimiento bíblico, en la interpretación bíblica, en materiales bíblicos. Para que la experiencia con la Biblia no sea únicamente cuando alguien toque la puerta de mi casa y tenga la necesidad de volver a buscar mi Biblia, o cuando surja alguna necesidad que tengo que buscar mi Biblia, sino que sea algo más normal, algo más cotidiano, algo con lo que yo me sienta más identificado, tranquilo, no con miedo, no con temor, sino más bien agradecidos por el don de Dios de darnos una palabra a través de la cual se comunica y que gracias a Dios hay medios de interpretación confiables, seguros, como es la misma Iglesia Católica, ¿verdad? Gracias, Padre. Padre, siempre una de las inquietudes que a veces tienen nuestros peligreses, ¿por cuál libro empezar? A veces, no sé, si desde, en orden cronológico, desde el Génesis, o por cuál recomendarías tú para aquellos que quieren conocer más de la palabra de Dios. Estamos manejando tres criterios, ya desde hace algún tiempo, puede que haya algunas variaciones en algunos contextos, pero se interroga a la persona si conoce a Jesús. Si la persona no conoce a Jesús, su vida, su obra, debe de comenzar por los Evangelios. Si la persona ya conoce la vida de Jesús, su vida, sus obras, sus palabras, su muerte, su resurrección, ha de empezar por el Génesis, para que ahora aprenda desde el origen de la creación, cómo han venido surgiendo las diferentes familias, los diferentes acontecimientos. Y si una persona está más bien necesitada de oración, entonces se debe de comenzar a leer la Biblia con los Salmos. Son básicamente los tres criterios. ¿Qué necesidades tienen las personas? ¿Conocer a Jesús? ¿Conocer la historia de la salvación? ¿O hacer oración? Y de acuerdo a esas preguntas, y uno haciendo este interrogatorio, puede uno entonces recomendar y ofrecer lo que es más adecuado para esas personas. Es lo que más o menos hemos visto que ha funcionado, y las personas están muy agradecidas porque dicen, nos comprometemos a conocer la vida de Jesús, y entonces permanecemos en los Evangelios. ¿Queremos conocer la historia de la salvación? Vamos a ir desde el Génesis. ¿Queremos hacer un momento de oración? Es el único objetivo. Vamos a rezar con los Salmos, ¿verdad? Que son oraciones, dicen la única parte de la Biblia, donde el hombre le habla a Dios. Todas las demás, normalmente todos los demás libros son un Dios que habla con los hombres. Gracias, Padre. También uno de los recursos que ofrece la pastoral bíblica, pues es la interpretación de los textos a través del método de la lección divina. ¿Podrías explicarnos en qué consiste? Es un método de lectura de la Biblia. A veces en ciertos espacios poco conocido el método, en otros espacios muy practicado. No podemos dar por sentado que nadie sabe lo que es la lección divina, o que todo mundo sabe que es la lección divina. Mejor seamos equilibrados y comentemos que ya muchas personas practican este método. Tiene cuatro pasos fundamentales. La lectura de un texto bíblico puede ser elegido libremente, o puede ser una lectura de un libro ya sugerido. Por ejemplo, en este material ya vienen textos que se sugieren. Son textos que hablan sobre la familia y la vida. En la Arquidiócesis de Durango, en este año 2023, promovemos la lectura de la palabra de Dios para hacer oración por las familias. Y entonces las lecturas que aquí se proponen en este material, que pueden siempre adquirir en las librerías de costumbre, especialmente la librería Arquidiócesana de nuestra Arquidiócesis de Durango, y ustedes ya no tienen necesidad de buscar los textos. Aquí mismo se les proponen. Después de que se ha leído el texto, vienen puntos de meditación. Obviamente también, quien libremente haga una lectura de la Biblia puede hacer sus propios puntos de meditación. ¿A qué nos referimos con meditar? Ver qué nos dice el texto, de qué trata, cuáles son los personajes principales, qué es lo que los personajes hacen, qué es lo que los personajes dicen. Ese es el trabajo de una meditación, poner atención al texto para ver qué nos está diciendo después de haberlo leído. El tercer paso es la oración. ¿Qué puedo yo rezarle a Dios con lo que he leído y con lo que he meditado? Bueno, si he leído un texto que me anima a pedir por las familias donde hay madres solteras, yo puedo hacer una oración para pedir por ellas. Me pongo en el lugar de ellas, pienso en sus necesidades, pienso en sus virtudes, pienso en sus logros, pienso en sus trabajos. Aquí también en este material vienen oraciones que el Papa Francisco ha hecho por las diferentes familias, también ha hecho oración por las madres solteras, y entonces aquí se propone la oración para que alguien no tenga necesidad de inventar una o buscar alguna. Aquí mismo ya se le propone en este material. El cuarto paso es la contemplación. Y entonces después de haber leído el texto, después de haber meditado el texto para ver lo que nos dice, después de haber orado con el texto, decir una palabra sobre él, viene la contemplación, donde normalmente se trata de sacar compromisos. Después de haber leído, meditado, llorado, ¿a qué me puedo comprometer? Se puede hacer en formas de preguntas esta contemplación, una contemplación, digamos, más activa, de trabajo pastoral, ¿qué puedo cambiar en mi vida? ¿Cómo puedo ayudarle a la iglesia? ¿Yo podría hacer algo a favor de las madres solteras? ¿O si yo soy madre soltera, ¿en qué puedo colaborar con la iglesia? ¿O qué puedo hacer si me encuentro en este tipo de familias? ¿O si yo soy hijo de una madre soltera, ¿qué me podría tocar? ¿Cuál es mi misión? La contemplación siempre apunta a que viendo algo con los ojos, sea la realidad o lo que el texto bíblico me dice, pueda yo ir más allá. Equivaldría muchas veces a volver a echar las redes, equivaldría muchas veces a volver a trabajar en algo que creíamos que no valía la pena, a renovar alguna cosa que hemos dejado de lado. La contemplación es la oportunidad, digamos, nuevamente de retomar la vida cristiana. Algo así como el final de la Eucaristía se insiste, vayan en paz o hay que seguir con la misión, etc. También aquí la lección divina nos impulsa, nos anima a seguir adelante en nuestra vida cristiana. Vale también la pena recordar, para quien ya se mueve en el mundo digital, tenemos un blog de animación bíblica Durango, pueden entrar a ese blog y estos materiales están ahí disponibles, totalmente gratuitos. Ahí ustedes pueden adquirir también este material, si no pueden ir hasta la librería o ya no compran cosas en papel, hemos querido también que este tipo de materiales, no solo esta lección divina sobre la familia, y la vida, sino muchas más estén disponibles para ustedes en este blog, y ojalá que lo puedan aprovechar. Sencillamente teclear o entrar a este blog, animación bíblica Durango, y ahí encontrarán todos estos materiales a su disposición. Gracias Padre, y sobre todo qué bueno que resaltas eso, de que este método de lectura, meditación, oración y contemplación, pues ya está al alcance, al alcance de nosotros de manera impresa o de manera digital. Así que ojalá que podamos aprovechar, que podamos disfrutar de esta riqueza que es la Palabra de Dios, y sobre todo llevarla a la práctica, llevarla a la vida. Padre, pues gran parte de nuestra liturgia también depende de la Sagrada Escritura, porque la liturgia pues necesita de ella. ¿Qué recomendaciones darías a todos pues nuestros feligreses que pues participan de la Eucaristía, o a los lectores, a la gente que en la liturgia tiene contacto con la Palabra de Dios? ¿Cómo hacer que ese alimento, que es la Palabra, pues llegue más a los corazones de todos los que participan de ella? En relación con la vida litúrgica, reconocemos en los trabajos de animación bíblica, vamos a decir tres niveles, o tres tipos de misión. El común, o la recomendación más inmediata, es que puedan las personas adquirir un misal. Eso. El misal es un instrumento útil para quien no sepa exactamente qué es un misal. Es un pequeñito libro, también hay grandes, pero normalmente un tamaño media carta, donde vienen todas las lecturas del mes. Es un misal mensual. Hay también misales anuales para quien va solo la misa los domingos, pero hay personas que están checando las lecturas diariamente. Eso es muy bueno, o durante las Eucaristías, tratar de saber qué lecturas se van a leer, sea a través de los medios electrónicos, o también con el misal. Pero digo que ahí hay un buen nivel de personas que pueden vivir la liturgia, gracias a este instrumento, como es el del misal, que pueden adquirir también en las librerías de costumbre, o en la librería arquidiocesana de esta arquidiócesis. El segundo nivel que contemplamos es el de las personas que se dedican a una misión en la iglesia. Significa personas que ofrecen pláticas para bautismo, catequesis, vamos a decirlo, para bautismo, para confirmación, para los sacramentos. Yo creo que todas las personas que se dedican a preparación de algún sacramento necesitan vincular siempre, no pueden dar una catequesis sobre un sacramento sin presentar los textos bíblicos de ese sacramento. Es muy importante que no solo se diga, sino que se puedan leer, que quien está encargado de estas catequesis pueda leerlos directamente de la Biblia y pueda hacer leer a los que se están preparando para los sacramentos. Ese es un nivel también muy importante, que a veces uno lo puede pasar de largo. Me da mucho gusto cuando se hace, cuando aparecen las catequesis, porque eso significa que los que van recibiendo su catequesis perciben que todo brota de la Sagrada Escritura o lo que se va a celebrar en el bautismo, en la confirmación, en la reconciliación, en la eucaristía, en el orden sacerdotal, en la unción de los enfermos, en el matrimonio, todo nace precisamente de lo que está aquí en la Sagrada Escritura. Y un tercer nivel que no es que sea de este momento, pero sí que estamos tratándolo, digamos ahora de forma más inmediata, la promoción de la Biblia en la catequesis. Significa que los niños sean unos de los destinatarios principales de la Biblia, para que ellos sean los primeros que sepan cómo participar en la liturgia. Intentamos con esto que los niños o los adolescentes no abandonen la práctica litúrgica. Sí tenemos muchos niños y adolescentes con sacramentos, pero no garantiza que haya niños y adolescentes que practiquen la vida litúrgica. Entonces queremos que un medio para redescubrir la vida sacramental o no abandonarla porque los niños ya asisten, hacen la primera comunión. Entonces deben de continuar en ese dinamismo. Y pensamos y creemos que es necesario que haya, de parte de catequistas sobre todo, aunque otras personas pueden unirse y ayudarnos para que el niño se identifique con la palabra de Dios, para que el niño tenga en cuenta que es muy importante también contar con este libro y que es un libro que lo puede acompañar toda su vida, un libro que lo puede acompañar toda su vida y hacerlo que viva la vida litúrgica siempre. El reto de la iglesia es que la Biblia no solo se conozca, sino que la Biblia lleve a las personas a la liturgia, que la Biblia y la lectura de la Biblia conduzca a la celebración de la Santa Misa, que la lectura de la Biblia conduzca a la vivencia de los sacramentos. Voy a pedir a alguien que me unja porque estoy enfermo, nace también mi deseo no solo de la enfermedad, nace también de la lectura de la Biblia, porque Jesús conforta a los enfermos, porque Jesús sana a los enfermos. Voy a confesarme, no es un mero arrepentimiento o escrúpulos de la conciencia o un malestar que necesito quitarme, no, es una motivación porque en la Biblia se me dice que Dios es compasivo, misericordioso, que está dispuesto a perdonar, que me está esperando para ofrecerme alegría, para hacer una gran fiesta por un pecador que se arrepiente. Más cosas, más cosas que enriquecen cada uno de los sacramentos. gracias Padre, porque esto nos ilumina mucho, sobre todo porque muchos de nuestros televidentes tienen niños que o se están preparando o ya hicieron su primera comunión o su confirmación y se les regaló una pequeña Biblia, una pequeña Biblia que lo ideal es que el niño y la niña siga leyendo, que no la hayan tirado, arrumbado o perdido, sino que ahí la tengan cerca de pues incluso de su cabecera, que sea un texto que lean, que profundicen, que investiguen y que aprovechen todos estos recursos porque muchas veces nos quedamos solamente con el suceso pero nos olvidamos de que la palabra de Dios es viva y nos acompaña todos los días de nuestra vida. Finalmente Padre Pedro una última reflexión o motivación que quieras hacer en este mes de la Biblia que estamos por concluir. La motivación principal y obvia es no desistir en la promoción de la Biblia a veces uno encuentra desánimos, dificultades puede ser que sea lo que más escuche pero no hacer caso a los desánimos todo lo contrario seguir promoviendo la Biblia sigue siendo el libro más interesante de todos los que se han escrito sigue siendo el libro destinado a todas las personas desde los más pequeños hasta los mayores y tenemos que siempre esforzarnos quizá hoy más que nunca con los más pequeños que esa Biblia que se ha comentado que pueden tener en un sacramento la conozcan y la tengan en cuanto llegue su uso de razón que ya un niño que incluso está aprendiendo a leer en la escuela pueda aprender a leer con la Biblia sería ya una riqueza muy interesante que nos ayuden los padres de familia o algunos maestros o las mismas catequistas que niños que ya van conociendo las vocales el abecedario no lean solamente lo que es necesario saber leer sino que aprovechen también algunos textos de la Biblia para aprendernos a leer y así ya vamos conjuntando lo que deseamos al inicio del programa que hoy no queremos leer pero si sabemos leer entonces los niños que están aprendiendo a leer pues ojalá que continúen leyendo que eso también es el reto porque otra cosa es no leer porque no sabe uno leer pero aquí ya la dinámica está en que sabemos leer pero no leemos entonces con los niños algo hay que intentar para que aprendiendo a leer sepan que una lectura que ya tienen segura y que es lectura que da vida es la Sagrada Escritura y a las personas mayores que por X o por Z van perdiendo la fuerza de la vista porque somos comprensivos también con ellos o con quien tiene alguna capacidad diferente hay que tratar de ofrecerle no obstante a través de todos los medios a nuestra disposición el texto bíblico sea a través de audio sea a través de un uso de la lupa para hacer la letra más grande sea con letreros sea como le busquemos lenguaje braille para quien está ciego etcétera lengua de señas mexicanas para quien está sordo o que no puede escuchar bien y todos estos elementos tenemos que integrarlos y obviamente los tenemos en cuenta también en la animación bíblica junto o en ayuda de Catequesis Especial Vicentina a propósito de esta celebración el mes de septiembre de San Vicente de Pol o también quienes nos apoyan en lengua de señas mexicana para sacar adelante la transmisión de la palabra de Dios para quien tiene más dificultades y así otras personas que no tienen miedo y que son capaces de transmitir el texto bíblico a través de medios insospechados y a veces hasta extraños para muchos de nosotros y sin embargo logran dar a conocer la historia de la salvación gracias padre gracias por tu presencia en este programa agradecemos que nos hayas compartido toda esta riqueza que es la pastoral bíblica y por favor querido amigo amiga televidente acuda a su parroquia más cercana o busque de una u otra manera los recursos el blog de la biblia duranguense pastoral bíblica durango ¿verdad? animación bíblica animación bíblica durango exacto o en la página de la arquidiócesis también están ahí pues los diferentes videoclips que se editan cada día es un gran esfuerzo agradecemos a todos ellos porque llevan puntualmente cada día una reflexión de la palabra de Dios agradecemos también a la licenciada Gaby Juárez que hizo posible la transmisión de este programa y los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en este su programa Arte, Cultura y Evangelización hasta la próxima